hola van a abrir esto que es el rebaje de la brujo hagan sus pedidos mira qué hermoso está el logo del rebaje de la bruja vamos a ver qué hay por aquí está un poquito parece que que pues esta gente me encanta qué bello está hermoso miren, miren qué hermoso su canelita todo, todo, todo tu esencia y mi esencia se encontraron que empiece la magia bello gracias Vanessa gracias chau chau chau